El Domingo de la Asamblea Nacional Por cierto que a través de la tómbola morena definió a los aspirantes por la vía de representación proporcional donde Maribel Villegas aparece en el séptimo sitio para el Senado mientras que también eligieron a sus candidatos a diputados federales donde aparece Luis Alegre como propuesta externa Por otro lado el Consejo Nacional del PRD designó a Julián Ricalde Magaña y a Gabriela López Payares como candidatos a la segunda fórmula para el Senado de la República y a la Diputación Federal en el Distrito 04 de Cancún y sigue vacante el espacio en el Distrito 03 pues aún no hay definiciones aunque el nombre que se ha estado manejando recientemente es el de Emiliano Ramos Hernández